La comunidad del barrio Arizona denuncia que pese a que en la zona cuentan con un servicio de vigilancia comunitaria por el que pagan 60 mil pesos mensuales, son asediados constantemente por la delincuencia y que han sido víctimas de hurtos y atracos. Guillermo Morales, mi experiencia es que una hija me la atracaron antes de llegar a la casa ni a la universidad. A mí también el día miércoles que fue feriado salí a caminar a las 4 de la Marguá y casi me mató un bandido ahí cuando se me vino encima. Por fortuna yo llevaba una cuchillita, siempre soy el consejo, y la saqué y el bandido se detuvo. Y así. Y el otro día en esa misma esquina hubo una balacera, el día 30 de este mes, que hubo un bandido muerto y uno herido, le quemaron la moto. Pero realmente la inseguridad nos está azotando demasiado y esto es diario. Que uno sale a trabajar o a llevar a los hijos al colegio o a cualquier otra cosa y se presenta un ladrón. Y ahora están en pareja, hombre y mujer, en una sola moto. Y pues sería bueno que colocaran como más vigilancia, que estuviera más la policía haciendo rondas, estuvieran más pendientes de la seguridad del barrio. Aquí en el sector no hay vigilancia comunitaria. Sí, hay vigilancia, pero de pronto no es suficiente porque ellos se turnan y no están pasando constantemente. Entonces cuando de pronto los ladrones ven la oportunidad, que en el momento no está el vigilante, porque está en otro sector del barrio, entonces ahí aprovechan y cometen el hurto. Vamos por acá también con otra persona que tiene algo para decirnos al respecto. Cuéntanos la experiencia que usted ha vivido con esta problemática que se viene presentando constantemente, como dicen ustedes, en el sector. Mi nombre es Leysan Gustavo y es un gusto estar aquí. Bueno, la problemática principalmente radica no solamente en la inseguridad, sino en la indiferencia que se ha manifestado por parte de los vigilantes. Tiene razón la señora con respecto a lo que mencionaba, que falta vigilancia, pero hay una cuestión y es que ¿a quién le regalan la vigilancia? Es una vigilancia exclusiva. ¿Por qué? A mi madre la atracaron hace una semana, le hurtaron el bolso y solo tuvo ayuda de los vecinos que estaban cerca de allí, quienes hicieron todo lo posible para evitarlo, aunque no se pudo lograr. De igual forma, al día siguiente del atraco, del hurto, mi madre habló con uno de los vigilantes y le contó la situación. El hombre, de manera muy sarcástica, dijo ¿Usted paga vigilancia? Y ella pues le dice que no. Y entonces él dice, si no paga vigilancia, no se le protege. Sí. Entonces ahí me di cuenta de la indiferencia que hay de la exclusividad y de la falta de empatía que existe con los vecinos. Es decir, si no se paga, no hay protección. Y de igual forma, ¿qué garantías hay de que lo van a proteger si no van a estar todo el tiempo allí circulando, haciendo rondas? Eso es algo que realmente me dejó anonadado, porque no esperaba una respuesta así. Yo, por lo general, creía de manera inocente que el servicio era para todos, sin importar si algunos pagaban o no. Y hay muchos vecinos que han dado la misma respuesta. Entonces yo pienso que el problema allí, tanto en la inseguridad, es la indiferencia de los vigilantes, que inclusive no se manifiestan a las horas más peligrosas, como al mediodía, una o dos de la tarde. Es raro ver después de un robo a estas personas a los vigilantes allí. Que realmente uno está pagando un servicio de vigilancia mensualmente y tiene un costo de 60 mil pesos. Y supuestamente hay un grupo bastante amplio de vigilantes que realmente a mí en la persona me parece que no sirven. Porque digo esa palabra que es muy importante, porque realmente si mi tía, que nosotros vivimos aquí y tenemos alrededor de seis años viviendo aquí, y siempre ha visto, pero ahora en la actualidad, desde a partir de como dos años para acá, se ha incrementado este servicio masivamente, porque si hay muchos vigilantes, y mi tía estaba aquí en este sector de aquí mismo, y el vigilante había acabado de pasar. No tenía ni dos minutos y enseguida llegaron a atracar. Entonces, pues realmente es una situación que uno ve como raro. Entonces, eso para mí es muy importante. Y si uno no paga, también son groseros, dicen pues que los atraquen, que no sé qué. Entonces, no me parece. Nosotros colaboramos con la causa de pagar el servicio y no es justo. Bueno, yo digo que también la inseguridad en Valle de Upar está muy mal. Pero en este barrio es demasiado. Por ahí, una de las habitantes decía que tenía ciertas dudas acerca precisamente de los vigilantes y si de pronto del servicio que estaban prestando. Sí, me parece que sí. Yo también tengo dudas, aunque pago vigilancia, porque como vuelvo y les repito, que en menos de dos minutos un atraco y el vigilante acababa de pasar. Y es el jefe. Entonces, me parece algo bastante raro.